Música Pues andamos aquí en el rancho Ahora va a tocar lo que es la separada del ganado Vamos a separar lo que es los becerros chicos Los becerros grandes, los becerros más o menos De un corral que es este A otro corral que está del otro lado Entonces es lo que vamos a estar haciendo ahorita Van a estar lazando a los caballos Jalando los becerros para este corral Allá lo están separando Les quitan la fiola y lo sueltan Eh calmada por favor, calmada Estoy hablando, respeta Ahí si va a salir aquel Y ahí es lo que vamos a andar haciendo Entonces Y así se empiezan en la separación de los becerros Abuela, abuela, abuela ¡Jalala, abuela, abuela! ¡Ajala, abuela! Isto ¡Jalala Están atropellando a uno, vean. ¡Jale, dale, dale! ¡Díralo, díralo, díralo! ¡Vente para acá, güey! ¡A la madre! ¡Vente para acá, güey! ¡Vente para acá! ¡Gárralo, piola, agárralo, piola! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá, güey! ¡Vente para acá, güey! ¡Vente para acá! Máralo, váñalo! ahora agua ah ah Tiene calor, tiene calor 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 Tiene calor Tiene calor, 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 tiene calor, tiene calor Tiene calor, tiene calor